LEGACY ¡Buenas noticias, Ibrahim! ¡Buenas noticias! Esta vez me ocuparé de tu problema matrimonial. Mira, no estoy bromeando, te lo juro. Realmente me encargaré. Mira, vi series toda la noche por ti. Examiné todas las relaciones de suegra y nuera y encontré una solución que resolverá este problema para siempre, mi querido amigo. Bueno, entonces dime. Ahora, haga lo que haga la suegra, la nuera debe cumplir. Ella dirá que sí a todo y nunca se opondrá. Y también deberá tener respeto por ella. ¿Qué opinas? Primero que nada, mi madre es una mujer que sigue presionando y no se detendrá. Y en segundo, Cara, con toda razón, es una bomba de tiempo. Entonces, Kirpi, tu plan explota. Hermano, yo también pensé en eso. Es por eso que las manejarás por separado. ¿Por qué? La cosa es así. Ahora, irás y le dirás a Cara, Cara, mi mamá lo siente mucho. Y le dirás a tu mamá, escucha, Cara está muy arrepentida. De esta forma no habrá problemas. Ambas se disculparán sin saberlo. Después de todo, ambas son seres humanos, ¿o no? Dime, ¿qué opinas? Hice un plan muy bueno para ti. Tienes un punto en realidad. De esta manera puedo reconciliarlas. Pero mintiendo es piadoso. Exacto. No hay mala voluntad aquí. Precisamente, amigo. Mira, te salvé de nuevo. Bienvenido, señor. Su mesa ya está lista. Su mesa ya está lista. Venimos aquí, pero no había necesidad. Si tienes cosas que hacer, puedes ir. No pierdas el tiempo. Puedo pasar un tiempo afuera y luego regresar a la mansión. No entiendo. ¿Por qué me iría? ¿Por qué pasarías tiempo afuera? ¿No es suficiente con que la gente de la mansión piense que salimos a cenar? ¿Que no salimos por eso? Stone. Esta no es otra cena. No. 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 ¡Gracias! ¿Pasa algo? ¡Gracias! No te lo vas a probar. ¡Gracias! No te lo vas a probar. No, déjame quitarlo. No te lo vas a probar. No te lo vas a probar. Voy a quitarmelo. Yo enseguida vuelvo. ¡Gracias! Ay, no. ¿Qué es lo que me pasa? No te lo vas a probar. Cara, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Debo llamar a Cara? ¿Cara? Necesitamos hablar de inmediato, de algo importante. No molestes, Ivo. Fue suficiente para mí. No es eso. Mi mamá se retractó anoche. Ella lo siente mucho. Toda la noche siguió diciendo, ¿cómo le dije esas cosas a esa chica? ¿Cómo pude tratarla así? No pudo dormir, porque lo sentía mucho. Ella no podía dormir. ¿Dices porque lo sentía? Así es. Y también te invitó a tomar un café en el restaurante para compensar las cosas que sucedieron. ¿Pero qué? A ti. Pero te tengo una solicitosa. Es que mi mamá es una mujer mayor y orgullosa. No le dirás sus faltas en la cara y la humillarás, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué haría tal cosa? Ella es mayor que yo, después de todo. De verdad, está otra formulada en la cara. De verdad, es que estamos a tomar un café en el barrio. Niña, por mi cara, no hay que estar con el estar de mi forma. No hay que estar con él. No hay que estar con él. Debemos tener un café en mi cama, Nosotros no hay que esperar. Hace que estar con él que esté bajando a ti. Por qué no hay que esperar. Hace que estar con él, Veróname te verán que estar con él. Y para mí. Esto es interesante y verás que estoy muy malo. Está bien, lo cambiaré. ¿Qué es? Realmente no sé sobre esto. Los hombres compran esto por una razón. Lo hacen antes del matrimonio. Pero, esto es muy caro. ¿Y eso qué tiene? Es que, ¿por qué molestarse? No puedo aceptar esto. Uno más simple no sería realista. No lo olvidé. Este matrimonio tiene que ser real en todo. Porque te vas a casar con Jamán Kirimli. No lo olvidé. No lo olvidé. No lo olvidé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tú no te preocupes. Es la forma más rápida de anunciar esto a todos. ¿Por esto venimos? Señor Yaman, ¿es cierto que se va a casar? Es cierto. ¿Podemos conocer el nombre de la dama? Chicos, salgan de aquí, por favor. Señor Yaman, ¿podemos conocer el nombre de la dama? Vamos, chicos, ya, por favor, salgan. Por favor, no estén molestando al señor. Señor Yaman, apenas le reconocí. Les deseo felicidad. Le agradezco. Gracias. 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 ¿Todavía no te sientes mejor? ¿Qué están haciendo esa chica Yaman, hermana? ¿Están solos de nuevo? ¿Están juntos? ¿O fueron... a comprar un vestido de novia, acaso? No te preocupes, cariño. Acabo de hablar con Yaman. Aunque dice que este matrimonio no es una formalidad, es falso. Conozco muy bien a Yaman. No puede haber otra razón... por la que decidió casarse tan rápido y sin pensarlo, no la hay. Amor. No hay nada más que confesar, hermana. Eso es. Por amor. Ellos se quieren. Es hora. Gracias a los periodistas nos ocupamos de la mayor parte de esto. Naturalmente profundizarán en detalles. Como cuánto tiempo hemos estado juntos y cuando comenzó, ellos también te mirarán un poco. Intentaré prevenir eso. Lo haré tanto como pueda, pero aún así prepárate. Hay que estar listos para lo que suceda. ¿Nos creerán todo esto? Quiero decir que esto no es un juego. ¿Y por qué no lo harían? Probablemente yo... No soy como las mujeres que han visto contigo antes. Eso sí es verdad. No te pareces a ellas porque nunca antes me habían visto con una mujer. Eres la primera. Aún así, tu círculo es muy diferente. No soy como las mujeres que te rodean. Aquellos que te conocen deben estar deseando ver a alguien algo diferente. Después de todo, yo. Sí, tú. No soy una de esas mujeres que te rodean. Se darán cuenta de que pertenezco a un mundo diferente al tuyo. Las mujeres de las que hablas son diferentes. Es verdad. Pero tú eres muy especial. Quizás por esa razón... ...porque eres diferente, todo es más convincente. ¿Diferente? Eres diferente. Eres única. Eres especial. No eres como ninguna mujer que conozco. Tú... ...tienes algo que es completamente diferente. ... Música Iré al baño y luego nos vamos. Música Música ¿Selim? Música Me sorprende verte aquí, Selim. Música En realidad fue una sorpresa para mí. El chef de aquí es mi amigo y pasé a visitarlo. ¿Por eso los fotógrafos estuvieron aquí? Música No entendí cuando mi amigo dijo que alguien... ...se casaría. Música Felicitaciones. Te agradezco, Selim. Sucedió tan rápido que no pude decirle a nadie. Te lo iba a decir cuando fuera al restaurante, pero... ...no me esperaba que lo supieras así. Después de todo, has sido mi amigo muchos años. Música Música No te preocupes. Mejor me voy. Felicidades de nuevo. Gracias, Selim. Música 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 Al fin llegas. Llevo esperando una hora. ¿Qué es lo que me vas a decir? ¿Se terminó? ¿Rompiste con esa gruñona? Ay, madre. ¿Cómo que esperas una ruptura o algo así? Jamás. No pongas de mal humor esa hermosa cara tuya, por favor. Cara está tan triste. Toda la mañana siguió diciendo... Quiero mucho a la señora Jairije. Quiero decir que ella no supo expresarse contigo. ¿Ella dijo eso? Así es. Exacto. Y eso no es todo. Incluso dijo que ella quisiera... ...volver a tomar café contigo. No estoy segura si quiero. Cara estaba asombrada por ti, mami. Tu maternidad. Por lo que eres. Tu comportamiento. Dijo que eres como la mujer en sus sueños. Como si fueras del futuro. Me refiero a una especie de esfinge de papel. Ella dijo, me dejaré crecer el cabello. Y si es necesario también, aprenderé a cocinar cosas diferentes. Incluso dijo que dará prioridad a ser ama de casa... ...en lugar de ser policía. Sí, está bien. Vamos a tomar un café. Pero, mami, tengo una pequeña petición para ti. Cara es una chica orgullosa. Quiero decir, sería lindo si tú no le dices nada. Por supuesto que no. ¿Soy ingenua? ¿Dónde diablos están? Sean bienvenidos. Te lo agradezco. Sejer, querida. Bienvenida, cariño. Te agradezco, Iqbal. Podemos hablar un poco si tienes tiempo. No tuvimos una plática para hablar de los preparativos de la boda. Seguro tengo algunas responsabilidades como cuñada. Claro, de acuerdo, Iqbal. Tu anillo es tan hermoso, Sejer. Te lo agradezco, Iqbal. Te lo agradezco, Iqbal. Oye, tía, nunca había visto un anillo así en mi vida. Hasta tus ojos se deslumbrarán con su brillo. Sejer es una chica tan afortunada, pero también es tan dulce. Creo que se lo merece. Ellos se ven muy bien juntos. Los ojos de ambos brillan tanto. Que estén protegidos de los malos ojos. Así sea, tía, así sea, pero... Espero que el mal de ojo de la señorita Suha no les haga pasar algo realmente malo. Estaba en su habitación para traerle leche. Ella estaba tirada ahí como un zombi. Me pregunto por qué estará tan molesta. No más chismes, Neslihan. No más chismes. Deja de hablar y pon manos a la obra. ¡Anda! No quiero abrumarte, pero... tenemos que hablar sobre los preparativos de la boda. Sabes, el matrimonio es algo serio. Dado que esta decisión se tomó hace mucho tiempo, dime algo. ¿Qué tienes en mente? ¿No es demasiado pronto para hablar de estas cosas? Yaman, querido, ¿qué quieres decir? ¿Lo ves, no es verdad? ¿Qué tan poco familiar y abrumado está con estas cosas? Así es el hombre. No estoy abrumado. Haremos lo que sea necesario para hacerlo bien. Primero establezcamos un horario para las cosas que hay que hacer para la boda. Por supuesto, participarán en todas las etapas del proceso. ¿Qué quieres decir? Primero hay que pedir su mano, luego el compromiso. Después la noche de Jena, con la compra de la dote y esas cosas. Estarás bastante abrumado. Como dije, haremos lo necesario. No estoy abrumado. No me malinterpretes, Yaman. Estoy diciendo esto para molestarte. Por lo general, los hombres se aburren de este tipo de cosas. Por eso lo dije. Todo se arreglará lo antes posible. Vamos a ir a pedir su mano. Entonces mañana iremos a pedir permiso. ¿Alrededor de las ocho de la noche? ¿Está bien? Está bien. Supongo que está bien. Déjame hablar con ella. Está bien. Mejor habla con ella ahora. Bien, entonces déjame hablar con la señora Nadire. Que lo disfruten. ¿Y? Karanfil, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Gracias, estoy bien. ¿Y usted qué tal? Muy bien, querida. Muy bien. Me alegra escuchar eso. Es de la estación. Vuelvo enseguida. Crecerá en dos años. No te preocupes. No entendí eso. ¿Qué crecerá en dos años? Tu cabello, querida. ¿Qué más puede ser? Crecerá sobre tus hombros en dos años. Por supuesto. Que dejarlo crecer no será suficiente. Tienes que trabajar muy duro para convertirte en una buena ama de casa. Pero nos encargaremos. ¿Qué quiere decir con ser una buena ama de casa como usted? Yo no entendí nada de eso. ¿Qué no entendiste? No le dijiste a Ibrahim, quiero ser una dama como la señora Jairille, una buena ama de casa. ¿Qué? ¿Su hijo fue quien le dijo todo eso? Déjeme contarle algo sobre mí, señora. Me despierto muy temprano, a las seis, todas las mañanas. Primero limpio mi arma. Me encantan las armas. Incluso tengo una pequeña colección. Luego tomo mis botas, las lustro y las lustro. Me arreglo para salir. Sobre mi cabello, nunca me lo dejé crecer y no planeo hacerlo. A cualquiera a quien le gusto. Le gusto de esta forma como me veo. Mi mayor afición es atrapar criminales. Voy al campo de tiro para practicar. Nunca dejaré mi trabajo por nada, porque ser policía es mi forma de vida. Debería saber esto, señora Jairille. Lo siento mucho, Nadire, pero todo pasó tan rápido. Primero el anillo, luego la prensa. Yo también estoy sorprendida. Y luego, cuando lo dijo, fue así de repente. Por eso no sabía qué hacer. Yo tenía que llamarte. Querida, cálmate primero y cuéntame todo con claridad, ¿quieres? ¿Qué es lo que está pasando? Dime, ¿por qué sucede todo tan rápido? Te llamé para preguntarte si estás disponible mañana. Y si es así, te irán a pedir mi mano. Hija mía, te emocionaste mucho por esto. Estoy tan contenta, cariño. Ya me lo estaba esperando. Oye, Nadire, sé que es una formalidad, pero ¿por qué te emociona? Dime. Por nada, muy bien. Es una formalidad. Dile al señor Yaman que lo espero mañana. Está bien, gracias. Iré mañana temprano y te ayudaré. Que descanses. Sí, que descanses también. Zéjer, ¿estás disponible? Sí, pasa, Iqbal. Quería agradecerte porque no le has contado a Yaman lo que pasó con Sujal ayer. De nada. No quería alterar la paz en casa. Sujal también se siente mal. Está tan arrepentida por lo que hizo. Ni siquiera puede salir de su habitación. Su voz se volvió ronca de llorar. Nunca la había visto así. Estaba tan preocupada de que ella se hiciera daño a sí misma. Le di medicamentos para que se calmara. Ha estado durmiendo desde entonces. ¿Hay algo que yo pueda hacer? No, cariño, gracias. Ya estás demasiado ocupada. Pero si necesitas algo, no dudes en decírmelo, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias a ti. Déjame ir a ver a Sujal de nuevo. Buenas noches. Que descanses. Sujal, querida. Seger no le dijo nada a Yaman. Y obviamente no lo hará. Así que no hay nada de qué temer o preocuparse. Pero aún así debes mantener la calma. Mira cuánto tiempo te preocupaste en un par de días. Vamos, toma tu medicamento. ¿Puedo tomarlo más tarde? Tómalo ahora. Es posible que lo olvides más tarde. No quiero preocuparme. Adelante. Bien hecho. Descansa un poco ahora. ¿Está bien, cariño? Buenas noches. Esto no ha terminado. Recién está comenzando. Recién está comenzando. Hablé con la señora Nadiré. Ella está disponible. Nos espera mañana. Solo Jenger sabe lo que sucede. Solo le dije a la señora Nadiré. Pero mi cuñada sospecha. Ella nos está vigilando. Lo hace a cada momento. Nos está mirando desde el balcón. Probablemente nos resulte difícil poder convencerla. Ella trata de entenderlo. Pero esto no es normal. Igbal es alguien de buen corazón y te ama. Tengamos cuidado de cualquier modo. Mi cuñada no se rinde tan fácilmente con nada. Soy consciente. ¿Ella sigue mirando? Así es. Tenemos que hacer que crea todo esto ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Gracias! 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 Pero... Pero no hay nadie... ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.